Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de Bitácora Magazine, el programa de los estudiantes del pregrado social, de comunicación por supuesto. Hoy tenemos un invitado muy especial, como pueden ver hay obras artísticas, Valentina cuéntanos. Así es Manuela, buenas tardes a todos. Hoy les traemos un tema súper interesante y por supuesto como en todos nuestros programas un invitado muy especial, él es Alejandro Alegue, es un artista colombiano, grapitero, pintor y recientemente está incursionando en el mundo del tatuaje. Buenas tardes Alejandro. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno Alejandro, cuéntanos un poco de quién eres tú, qué es lo que haces, cómo empezaste. Bueno, yo en realidad soy de Cartagena, pero desde los 10 años vivo aquí en Medellín, en el arte pues yo estoy pintando desde que tengo uso de razón, pues desde que soy muy chiquito he estado dibujando con colores, con lo que tenga en la mano. Ya aquí en Medellín pues empecé a incursionar en el mundo del graffiti, más o menos cuando estaba en noveno, un amigo me dijo, hey, ¿por qué no empezamos a pintar graffiti? Yo, hey, dale, pues de una. Entonces compramos aerosoles y empezamos a pintar por ahí en la calle, luego yo me metí a unas clases, desafortunadamente mi amigo no siguió y yo seguí pintando y seguí evolucionando hasta lo que soy hoy en día. ¿Y has estado en alguna academia en Cartagena o qué más has participado? Bueno, pues desde que tenía unos 7, 8 años estaba en Bellas Artes, siempre en clases de dibujo y luego aquí cuando llegué a Medellín seguí en clases de dibujo. Yo creo que el dibujo es como la base para todo este tipo de expresiones artísticas, pues sea pintar cuadros, murales o tatuar. Y me contaron también que desde el colegio ya te estabas ganando las materias haciendo dibujos, carteleras. Cuéntanos de esa historia, ¿cómo fue eso? Bueno, imagínate que pues yo siempre he sido como siempre fui el mejor en el colegio, como pintando, dibujando, pero no me iba muy bien en español. Entonces el profesor de español, Norberto, me acuerdo, que él siempre me decía, hey, alegue, venga, usted va perdiendo esa nota, esa otra, porque no me hace una cartelera o hágame ese dibujo, lo pegamos en el colegio. Y pues así me empecé a ganar al profesor y pues me gradué del colegio. ¿O vino no? Sí, sí, claro que sí, yo siempre he sido muy juicioso, pero no es que me vaya muy bien haciendo ensayos y ese tipo de cosas. ¿En la escritura negado? Pues negado no, pero no tan bueno. Bueno, entonces ya nos has contado que esto viene desde la infancia, tus papás qué dicen, tu núcleo familiar, porque vemos que eres un apasionado total. Acá vemos obras, incluso mira, ahorita nos estabas mostrando tus cuadernos que tú mismo realizas, tus papás te apoyan o qué dice tu núcleo familiar. Bueno, pues yo creo totalmente que yo estoy en el arte por mi mamá. Mi mamá ha sido la persona que me ha impulsado en esto. Pues desde chiquito ella ha sido la que me ha correteado pues con el arte. Si yo le decía pues que no mami, quiero estas pinturas para tal cosa, ella me las compraba. Ella siempre me ha patrocinado esto. Pues en cuanto al estudio, ellos siempre son de este lado como más tradicionalista que piensan que una carrera importante pues como ingeniería, ese tipo de cosas. Y por eso mismo yo estudiaba ingeniería de diseño. Me dejé llevar mucho como de pues para hacer plata hay que ser un ingeniero, hay que tener una pues una carrera de este tipo, medicina. Y yo estudié hasta cuarto semestre de ingeniería y tomé la decisión de que no quería, pues yo me di cuenta que no quería ser un ingeniero en la vida, sino un artista. Entonces en ese momento como que lo estoy cumpliendo y lo estoy haciendo. Bueno, y tu mamá que dice pues, ella ve por ejemplo las obras, los apoya con la empresa que están montando. Vemos que ya se ha convertido más como en una marca, como en un estilo de vida. Bueno, yo creo que en el momento de yo convertirme en un grafitero o pintar un mural, yo me estoy convirtiendo en una marca. ¿Una marca por qué? Porque al momento de yo plasmar mi firma afuera, yo te estoy dando a entender que soy una marca y si estoy haciendo algo. En este caso pues mis papás, mi mamá me ha apoyado pues mucho. En este momento estoy sacando esta línea como de bitácoras para que la gente consuma más arte y pues felices. Y con el tatuaje me dijeron por ahí que tu mamá, mejor dicho, como que no está muy de acuerdo. Pues como les dije, pues ellos son muy tradicionalistas. Entonces por ese lado del tatuaje, pues de que haga eso, creen que es más como de vándalos, de carceleros, pues, pero si eso me va a dar de vivir y voy a disfrutarlo, pues me apoyo. Bueno, y como dijo Valentina, y él no lo ha expresado, esto es un estilo de vida. Y nace en las calles de Nueva York. Así es, el arte urbano nace en el Bronx. Vamos a ver un pequeño contexto que nos abra más este interesante tema que ya se ha recorrido prácticamente todo el mundo. Adelante. El arte urbano son aquellas expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como simple representación artística. Este refleja realidades sociales, se lleva a cabo en lugares públicos y muy transitados. Suele llevar un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social. Entiéndase que callejero es arte urbano porque nace desde las calles, desde los parques, en los centros comerciales y es una manera que nosotros los artistas tenemos, tanto en pintura como en arte y en danza, expresarle a la sociedad que no estamos conformes con el sistema que nos están imponiendo. Entonces, es importante en la medida de que nosotros como artistas estamos mostrando nuestro pensar, nuestro sentir y en el momento que estamos haciendo cultura, lo estamos haciendo desde el actuar, estamos reflejando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que a nosotros realmente nos converge como artistas. Desde la década de los 90, este arte se ha extendido a casi todas las ciudades del mundo, pero tiene sus principales referencias en Nueva York. Es desde esta época cuando cobran importancia artistas que se expresan en las calles, cuyo trabajo va más allá incluso del arte. Es que es un estilo de vida totalmente diferente, donde tú puedes expresarte de mil maneras con el arte. Siempre tratan de que sus letras tengan contenido social, para que la gente sepa que un cantante de la cultura hip hop, también es un poeta de la arte urbana. El arte urbano no es arte por arte, ni simplemente garabatos como dirían muchos papás, seguramente tú también los has escuchado, hay papás que dicen esos garabatos o que es, no, el arte urbano tiene una intención política, va más allá, es crítica social, es expresión. Para ti Alejandro, ¿qué es arte urbano? Para mí arte urbano es la expresión de lo que somos, tanto lo que yo pinto en un mural, como lo que baila una persona, todo eso es lo que somos realmente, es como la esencia, y en eso va todo. Muchas veces, muchas personas pintan cosas agresivas porque vienen en un contexto agresivo. Los breakers bailan así y se comportan como retadores porque también es un contexto agresivo, pero en realidad se están expresando a través de un arte. Y hay algo muy interesante que decía la nota y es que es el artista desde el actuar, o sea, no estoy conforme con el sistema, no me gusta lo que nos imponen, pero como artista, que es lo que me compete, actúo a través de mis obras y me expreso. Y no nos digo mentiras, es una expresión sana. Eso también quiere decir que el arte urbano es una forma de protesta como más sana, pues de decir, esto no me gusta, esas políticas no me gustan, no estoy de acuerdo con lo que está saliendo hoy en las noticias y lo voy a protestar así. Es como una forma de protesta. ¿Qué opinas tú? Pues yo opino que en el momento en que yo salgo a la calle y pinto, pues o puedo protestar o puedo hacer algo que embellezca. En muchos casos, pues al protestar, pues al yo pintar un muro en la calle estoy haciendo que mucha gente lo vea, a diferencia de cuando pinto un cuadro, porque al pintar un cuadro el público que va a ver eso es mucho menor al que está viendo un mural, un mural pasan miles de carros, miles de personas caminando y es muy visual, pues la gente sí lo siente en realidad, aunque uno no crea a muchas veces como artista que no lo están viendo. Exacto, el arte urbano sale de la galería. O sea, como decía aquí esta nota, el arte urbano nace desde la calle, se expresan las calles y es para la calle, todos los transeúntes, ciudades. Sí, para la calle y para la gente, el trabajo es de las dos personas, tanto del artista como del que lo ve, es 50-50. Yo pinto, pero en el momento en que yo dejo una obra terminada, ya el otro 50 lo hace la persona que lo ve, que lo interpreta, que lo vive. Alejandro, además sabemos que trabajas en una galería, ¿cómo te sientes tú trabajando ya, digamos, internamente para esta entidad y cómo te sientes trabajando en la calle, diciendo que es para las personas, que es algo como más libre? Pues en realidad en el momento en que yo empiezo a trabajar en una galería, empiezo a ver que mi trabajo puede ser más valorado. No porque sea bonito o feo, sino porque la gente lo empieza a consumir. Pues yo como artista, lo que a mí más me gusta es que me digan, uy, está muy bacán, o me gustó mucho. Y que la gente siga consumiendo. Cuando yo pinto en la calle, estoy siendo yo, pero corro ciertos riesgos también, pues, que me digan, uy, está muy feo, o que me tiren cualquier cosa, o que me llegue la policía, o cual, ¿sí me entienden? Bueno, y hablando de murales, vamos a ver una nota que nos va a mostrar los hermosos murales de Ayacucho, que adornan el hermoso tranvía y hacen más amena nuestra ciudad. Desde el corazón del centro de Medellín, nace una calle mágica, Ayacucho. Esa que ha logrado transformar este sector de la ciudad, para bien. No por nada se ha escogida por artistas, extranjeros y medellinenses para pasar sus tardes. Donde solo hay un dilema, subir en tranvía o a pie. Que es muy amañadora acá, con toda la gente paisa, la nación paisa, le digo yo, ¿no? Es muy amañadora, muy amigable, muy colaboradora, bueno, muy ameno, ¿no es cierto? Una palabra, por decir, muy bien, muy bien. We like it very much. We saw a lot of graffitis in Medellín, maybe in Comuna 13. y aquí en esta área hay diferentes estilos, muchos artistas diferentes. Y aunque el tranvía algún día desaparezca, sus personas no. Siempre habrán historias que contar, en sus murales, en su arte. Y sabemos que en el arte de callejero no es lo único que hay, los grafitis y la pintura, también existen otros tipos de artes como ahorita nos hablaba nuestro invitado. Cuéntanos tú qué opinas de esto. ¿Qué opino de que hayan varios tipos de arte? No, es que el arte es la esencia o la expresión de todo lo que somos como cultura. Yo creo que esas personas que están haciendo arte, no solo pintando murales, también bailando, cantando, son la muestra de lo que somos todos en un contexto o en Medellín, en este momento como lo estamos hablando. Bueno, y es que hay muchas personas que viven de esto, se ganan el día a día haciendo arte en las calles. ¿Ustedes saben cuánto se puede llegar a ganar a una persona en un día, digamos un cantante que se monta a un bus? No, un aproximado. No, ni idea. ¿Cuánto le ponen? Alejandro, ¿cuánto le ponen? 60 mil pesos. ¿En un bus? ¿Valentina, por cuánto vas? No, yo digo que por ahí 20 mil pesos. Bueno, ¿cómo les parece que el salario mínimo está en 737 mil pesos aproximadamente? Eso más o más o menos serían unos 24 mil pesos diarios. Y vamos a ver una nota donde un artista de un nos cuenta cómo le va, cuánta platica gana, porque hay mucha gente que vive de arte, de lo que saben hacer de sus dones y de sus talentos. Entonces es una forma de ganarse la vida, además porque en un país como Colombia la informalidad es demasiada. Ustedes sabían que según el DANE, cifras del 2017, el 46% de la población solo en Medellín es con trabajo informal. Y muchas de estas personas son las que se montan en los buses, las que vemos en las 70 cantando por la noche, o que hacen de estatuas, humanas, en fin, entonces mueve dinero. Pero también lo que pasa es que muchas personas somos escépticos a escuchar a los que son artistas de buses, entonces cuando se montan decimos, no, otra vez otro artista, ¿será que no tiene dónde trabajar? Entonces yo digo que de pronto esas categorías son lo que hacen que no valoremos tanto el trabajo de las personas que hacen arte en la calle. Yo creo que todos comenzamos desde el rebusque, yo empecé a pintar mis murales y así me fueron saliendo como contratos pequeños, pínteme aquí, pínteme allá, y así también empieza todo el mundo, pues quien quita que cantando en un bus conozcan a alguien muy teso que lo reproduzca. Así es, pero mira que también lo que dice Manuela, pues toda esta población es la que hace digamos que se mueva la economía del país, porque si vemos son muchos los desempleados que hay, entonces también lo que dice tú, el rebusque, eso es lo que les ayuda a ellos a como a sostenerse, o sea no es solo un estilo de vida, es una forma también de vivir, de alimentarse, de conseguir sus cosas básicas. Ahora, ¿cómo será trabajar ahí? Porque digamos, soy cantante, me monto en bus, pero eso igual no me sirve, no tengo unas prestaciones sociales, no me sirve para yo poner una hoja de vida de experiencia. No voy a tener una pensión, mejor dicho no me voy a jubilar nunca, no voy a descansar, debe ser súper difícil. ¿Ustedes se le medirían hacer un día cantantes de buses? Pues si supiera cantar posiblemente sí, pero ni modo. A mí tampoco me va. Y no nos digan mentiras, hay que tener mucha personalidad. Sí, mucha, pues les cuento pues aquí, cuando yo salgo a la calle a pintar, yo me siento muy expuesto a lo que diga la gente, porque muchas veces al comenzar son muy escépticos y son agresivos, pues no me imagino trabajando, cantando en un bus todos los días, porque la gente muchas veces no valora, no escucha tampoco. Bueno, pero entonces conozcamos el panorama de los artistas que se montan a un bus a cantar, a mostrar sus obras de arte. Adelante. Medellín se ha vuelto una capital de arte callejero. Todos los días miles de artistas urbanos se suben a los colectivos para exponer talentos a cambio de cualquier moneda que les ayude a sobrevivir. Me levanto, depende si me entiendes, en los días mejores viernes, sábado o lunes, y los días así normales pues que me va regularcito, me levanto por ahí a las 8 o 9 de la mañana. Yo soy músico callejero, igual muchas veces resultan muchos otros lugares donde tocar, pero entonces totalmente dedicado a la música, sea en la calle, sea en bares, sea en eventos grandes. Los artistas urbanos se preparan en cada paradero de buses buscando la oportunidad de entrar a los múltiples colectivos que viajan por toda la ciudad. Hace su forma de ganarse la vida, ya que no tienen un empleo, y a las personas le hacen cambiar, digamos, el ánimo de vida que cargue en el momento también. Después de que haya un público, ya tú intentas que la gente te vea primero amable, saluda, y ya luego tiras unos temas en los que tú sabes que van como populares. Depende, a veces 60 pesos, o 30 mil, o 20, 15, depende, eso depende como esté la gente. Aunque muchas personas aún ven problemas con este tipo de trabajo, hay otras que consideran esto una oportunidad de salir adelante. Las necesidades del hombre a flor de piel, es el instinto de supervivencia de los antioqueños. Bueno, pero no solo en los buses vemos personas cantando, que por lo general son jóvenes, la mayoría, aunque también hay adultos mayores. En los parques, no sé si ustedes los han visto, se hacen grupitos de adultos mayores cantando, por lo general después como de la rumba, que la gente ya está como más animada. Los han visto, los conocen, es algo muy típico. Sí, claro, como señores viejitos en Envigado y ese tipo de partes. Sobre todo en el Parque de Río, hay muchos, ¿no? Ustedes han visto que incluso se ponen a bailar y arman la super fiesta ahí, grandísima, es muy chévere escucharlos. Sí, el típico trío de abuelitos, que incluso uno dice como tan lindos, son muy especiales y amenizan ese ambiente de la noche, porque la gente como que sale de rumbear y remata con estos grupos populares, que por lo general hay gente mayor. ¿Por qué? Porque cantan música popular, casi siempre música popular, las que se escuchan en las cantinas, que de hecho son las canciones que ellos se saben pues desde su infancia, en fin. Eso es muy típico de los pueblos antioqueños y de nuestra ciudad. Pero bueno, ¿sabes qué también se ve mucho? Se ven los grupos de vallenato, por ejemplo lo que son el Parque Lleras, que están con su acordeón, con la caja y siempre buscando un tipo de dinero, ellos son los que animan todo y uno siempre es como la primera piecita a ver si nos siguen cantando ahí de gratis, porque uno también como que se aprovecha y le gusta pues la música. Pero a esos de ellos, los artistas a veces se aprovechan también de la borrachera de la gente y tiran chuzo, cobran más. ¿Tiran chuzo? ¿A ti te han tirado chuzo? Como decimos popularmente. ¿Me han tirado chuzo? No, no, todavía no, y no espero que me tiren chuzo. Pero era parranderito. Sí, sí, obvio, sí me ha tocado. Lo que pasa, como lo dijo el señor en el video, pues yo creo que es el rebusque de toda la gente, pues es la idiosincrasia del colombiano. Sí, claro. Ahora, ¿ustedes se imaginan esa trasnochada? Debe ser bien fuerte. Pero bueno, ya sabemos que hay música para todo y los gustos. Es por esto que les traemos otra nota de Los Carrangueros de Medellín. Yo prácticamente, yo toco el requinto y la guitarra en la música popular. La música allanera para mí es nuevo. Me llamó la atención los mensajes que da a través de sus letras, son poemas, son filosofía, consejos, hasta para medicina sirve la música allanera. Ha sido poco divulgada. Mación en la cultura allanera fue prácticamente ya en mis años avanzados en el llano. Y ahora estoy aquí en Medellín tratando de continuar este bonito arte. Aquí se encontraba de todo, cervecita, traguito, aguardientico. Y llegó la nueva orden. Entonces, digamos, relativamente limpió todo. Lastimosamente acá no hay una academia donde le den a uno placer, pero de todas maneras ahí vamos luchando, tratando de llevar avante este género de música hermosa. Y géneros de música hay mucho, por eso no podemos dejar de lado lo que son los nuevos colectivos de Medellín. Alejandro, ¿conoces alguno? Sí, en Medellín hay varios colectivos. La gente se reúne mucho, arma mucho parche Naranjuez, en la Comuna 13, en Envigado también hay muchos pelados que están moviéndose en torno a eso. Yo creo que en torno al hip hop, pues que es una cultura en general, se mueve el graffiti, la gente que baila break, los raperos también. Entonces, no es solo yo como artista estoy pintando, sino que es mucha gente alrededor de eso. Y me parece muy bacano porque eso crea cultura, eso crea ciudad. O sea, que a ti te gusta eso, has participado de esos eventos. Sí, sí he participado en eventos. En ese momento en realidad no estoy en ningún colectivo. Trabajo más bien solo, pero... Alejandro, ¿pero tú no cantas o sí? ¿O también cantas? No, yo soy más arrítmico que un putas. Llegados, acá ninguno canta, sinceramente. Pero ¿saben qué? A mí me parece que estos colectivos son una forma muy buena, una excusa para salir de la violencia que muchos de ellos viven. Porque si vemos, muchos de los colectivos pertenecen a lo que son comunas, a lo que son todos estos barrios que están marcados por la violencia. Sí, claro. Y pues ya ha pasado mucho tiempo desde que han iniciado a formar esos colectivos y todo. Y las nuevas generaciones empiezan a ver que se puede hacer algo diferente con la vida. Que no es solo montarme en una moto y ir a buscar a alguien para robar o algo así. Se están dando cuenta que de pintar sí se vive, de bailar sí se vive, de cantar sí se vive. Sí. Entonces, a mí me parece excelente, brutal. Manuela, ¿qué va a hacer de nosotros que ni pintar, ni cantar, ni bailar? No sé. Alejandro, y cuéntanos, ¿a ti te gustaría vivir de qué? O sea, ¿cuál es tu sueño a largo plazo? A largo plazo no vivir del arte, totalmente. ¿Y quieres una empresa? Como les conté, uno se convierte en una marca en el momento que pinta. Pues la empresa, en ese momento estoy sacando esas bitácoras nuevas. Es más, esta semana fue que saqué la primera producción, entonces estoy muy feliz por tenerlas. También tengo una marca de gorras que se llama Good, igualmente. Es la gorra que tienes ahí y yo quiero que miremos la bitácora, es esta que está acá, tú mismo las haces. Sí, yo las estoy diseñando todas, esas son ilustraciones mías y la idea es que la gente consuma un poquito de arte, que no compre el cuaderno tradicional, sino que en realidad esté comprando arte. Atrás pues yo le escribí una pequeña reseña de por qué estaba haciendo el cuaderno y por qué lo estoy vendiendo. Claro, y además porque mira, es algo totalmente diferente. Diferente y hecho en Colombia, que no es lo mismo. Es arte de verdad. De Colombia para el mundo. Exacto. Te felicitamos, está muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, y ahora les vamos a presentar una nota que hace, que es un ejemplo. Hace gala lo que es superación. Les vamos a hablar de un colectivo de la Comuna 13, Sombatá. Ellos son ejemplo para el mundo y ejemplo de qué hacer en un país como Colombia que ahora está viviendo un posconflicto. Y también son ejemplo de que cuando cogemos un instrumento no se puede llegar a coger un arma. Entonces, vale la pena verlo. Luego de la Operación Orión, realizada en la Comuna 13 en el 2012, un grupo de jóvenes afrodescendientes se dio cuenta que continuaba con vida por escoger el camino de la música. Desde ese momento nació Sombatá, un colectivo urbano que por medio del arte ha logrado arrebatarle miles de jóvenes a la violencia. Sombatá te da la oportunidad no solamente de ser artista, de que con el arte aprendimos a que uno puede tener otras disciplinas y cosas que no hacen otras cosas, otras modalidades. Y que con eso uno puede tener mejor poder de decisión. Y Sombatá te permite soñar y que cumplas tus sueños. Eso soy yo. Este colectivo, además de tener diferentes grupos de música, baile y grafitis, también creó la Escuela Territorio de Sueños, donde enseñan a los niños, niñas y adolescentes cuáles son sus derechos. Para mí es importante estar en la corporación, porque es allí el lugar donde yo puedo ser yo mismo, desde mis raíces, desde mi propia arte, también puedo cumplir mis sueños y además ayudar a otros para que también cumplan, para que también cumplan sus sueños. Este es Sombatá, Newny. Con este tema representamos lo que es la Comuna 13. Con sus 50 artistas de base, Sombatá ha logrado llegar a cada rincón de la ciudad para enviar un mensaje de esperanza y dejar claro que el color blanco no solo simboliza paz. Se trata de representar lo que creen mi gente en la lucha, la familia primero. La familia primero, soñar porque, para restar la esperanza, viviendo los sueños hasta donde la vida alcanza. Bueno, ya vimos, después del conflicto vienen las oportunidades. ¿Sí o no? Por supuesto. No hay excusa para seguir en la guerra. Hay siempre oportunidades y a partir de los dones y de los talentos se pueden hacer cosas diferentes. Sí, esto que sea un ejemplo para los más chiquitos de que hay otra oportunidad, de que hay otros caminos para salir de ese mundo, no solo pues tenemos que seguir estudiando, sino que también es como una forma de derrochar el talento que tenemos. Y yo pienso pues que esta gente lo está demostrando, pues la mayoría de la gente afrodescendiente, muchos de nosotros tenemos el preconcepto de decir, uy no, este man que me va a robar, me va a… pero esta gente está demostrando algo diferente y con sabor, pues con cultura. Sí, ¿saben qué me parece fundamental? El hecho de que ellos cojan a otros jóvenes y los pongan a emplear bien el tiempo libre. Porque es que cuando uno tiene mucho ocio, se le vienen muchas ideas locas a la cabeza y por cuenta de eso tenemos muchos delincuentes. Entonces, si no tengo un proyecto, si no tengo un proyecto de vida, algo que me anime, algo que me impulse, puedo caer en muchos vicios, puedo caer en cosas peligrosas. Esta gente impulsa a la gente, a las otras personas en problemáticas y los ocupa para que hagan cosas diferentes. Eso es muy importante. Sí, claro, y son el referente para estos niños pequeños que los están viendo y que los ven y, pues, pucha, esa gente ya está cantando en tarima, ya está mostrando su talento, no solo en el barrio, sino en todo Medellín. Entonces, yo creo que la labor está muy bien hecha. Yo creo que en el caso de Zonbatá, tienen que dedicar mucho tiempo a ensayar, mucho tiempo a prepararse. Alejandro, en tu caso, ¿cuánto tiempo dedicas más o menos al día a lo que tú haces? Bueno, yo realmente intento pintar todos los días, así sea dibujar rápido en el cuaderno de la universidad o pintar un cuadro, pero siempre dedicarle un ratico. Yo creo que esa es la base para todo, la constancia. Uno puede ser muy talentoso, pero si no es constante, no llega a ninguna parte. Bueno, ¿y tú lo que sabes es por qué? ¿Lo has aprendido o simplemente has sido empírico? ¿Tú te has atrevido? Es una mezcla de varias cosas. Al inicio sí fue muy estudiado en academias y todo, pero luego me fui dando cuenta como de mí, pues, de por dónde quería ir y encontrando mis nuevos, pues, como caminos, usando la madera. Pues, si ustedes ven, todo mi trabajo está hecho en madera y lo quiero seguir haciendo así. Utilizando nuevos medios, pues, seguir aprendiendo. Pues, la cosa no se queda ahí, sino que hay que seguir evolucionando. Pues, ahorita, listo, estoy empezando a tatuar, pero quién sabe dentro de cinco años qué vaya a hacer. Entonces, es una constante... Y contándonos, por ejemplo, de la gorra. Nos dijiste ahorita, ahora estoy empezando a hacer gorra. ¿Esa que tienes puesta la hiciste tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, mira, inicialmente yo dije, no, quiero sacar gorras con mi firma, agud, listo. Pero después se me vino a la cabeza, yo tenía la gorra ahí, pues, solo la firma. Y yo dije, no, hey, ¿por qué no le echamos un poquito de color? Eso le falta como sabor, le falta algo. Y listo, pues, empecé a pintar y me salió eso. Bueno, niños, súper interesante el tema, pero no podemos dejar de lado la música, porque tenemos otros exponentes de la ciudad. Por eso, vamos a ir con una nota de raperos. La agrupación como tal, en el 2002, se dio a conocer a través de una tarima que... Eso fue un momento para recordar siempre, porque éramos siete tipos de una tarima que era súper pequeña. Eso fue una experiencia muy gratificante. Éramos apenas suavidad jóvenes, buscando, pues, como el hip-hop, grabando nuestras primeras canciones. Y esos son los hijos, porque suenan muy lindo y ahí están acumulando años. Estamos haciendo otro video en estos momentos de una canción que se llama Mi Noche, que es con un colega que se llama J. Uran, de J.A.J. Una canción que es bien divertida, es parchada, relajada, para que se la oyen en su casa con todos sus panas. Aquí está Lujorquino. Para mí, en mi opinión, el rap es como una película. Usted va a ver una película de terror, usted nunca va a decir que el director de esa película es un asesino, es un psicópata. Usted va a decir que es una película buena o una película mala. Entonces, para mí, hay gente que tiene sus opiniones, pero todos tenemos, todos que hacemos esta música, tenemos nuestros cuentos, nuestras historias. Ojalá estén pendientes de las redes, explícitos ahí, nuevas canciones, nueva música, nuevo video. Mi Noche, un video que próximamente lo van a estar viendo por ahí en todas las redes sociales. Muy pendientes, pues, muchachos, que lo que viene es buena música. Y ya que hemos hablado de los tipos de arte callejeros más famosos, también es bueno que hablemos de esos que no son tanto. Alejandro, ¿conoces alguno? ¿O te corché? No, yo creo que me corchaste, dame un ejemplo. Doy un ejemplo, las estatuas humanas. ¿No les parece que la labor de ellos es súper, súper difícil? Porque es que son casi 12 horas parados en una misma posición, o sea, pues, el cuerpo de ellos, ¿cómo les da? No, y no solo parados, pues, ya que hablas de eso, la preproducción de eso es, pues, una cosa muy tesa, pintarse, luego, yo no sé, conseguir todo para pararse ahí, son unos tesos. Son súper tesísimos, aparte porque yo digo que los ingresos de ellos son como más poco, o seré que esté equivocada. No sé, lo único que sé es que, primero, que calor, debe dar mucho calor. ¿Y a ustedes no les ha pasado que justo cuando uno no se puede rascar, le da ganas de rascarse? Yo creo que sería súper mal, aparte porque mi estado físico no me da para nada. Entonces, uno como es estatua humana, para, digamos, en un parque todo el día, para poder que le den una moneda y con ganas de rascarse. Que le pique la punta de la nariz, súper difícil, pues, uno queda así ahí. En casa de camelle, mijo. A mí, primero, esas estatues me ha dado miedo, chiquita, porque lo peor es que si uno no les da la mano cuando le da el dinero, ellos se quedan en esa posición. Y mi mamá era como, ay, no, qué pesar, dale la mano, mira que se van a quedar ahí. Yo no sabía eso. A mí me da horrible de miedo y ahí los hacía quedar hoy. Me da demasiado remordimiento porque, pues, ya veo la elaboración de todo su trabajo, de su pintura. Es súper difícil, pero, pues, chiquita, les tenía el pánico. Oigan, o han visto a los que hacen como robot, o sea, que se pintan igual, como una estatua humana, pero se pintan todo de plateado y hacen unos movimientos y parecen un robot. Sí, con sonidos. Sí, con sonido y todo. También tienen que saber bailar porque, pues, si no, la motricidad no les da. Sí, tienen que ser muy, muy exacto para el movimiento. Alejandro, y tú, hablando todo este tema de la pintura, de la producción, ¿qué hacen ellos? ¿Nunca has pensado en hacer body paint? Sí, yo he pintado en body paint. Es más, hace como el semestre pasado pinté una pelada de aquí a Fit. La pinté de robot, pues, con todos los cables y eso. Y eso, estaban en una presentación aquí. Sí, ella tenía una presentación, entonces, pues, la pintamos entre varias personas. Súper chévere. Bueno, pero no se me vayan del tema porque vamos a ver la nota sobre las estatuas humanas. Hola a todos. Mi St. Coramacacín me puso en la tarea de buscar una estatua humana. Por el momento, lo único que he visto es a Bolívar en su caballo, pero vamos a ver si la encontramos. Hola. Hola. Amiga. Como que no quiere hablar. Guillermo. Guillermo se está tomando muy a pecho su trabajo porque no me quiere responder absolutamente nada. Definitivamente nos va a tocar buscar en otra parte porque acá Guillermo no nos quiso responder. Y después de haber caminado mucho tiempo por la ciudad de Medellín y por el centro especialmente, fuimos a la plaza de Botero, fuimos al parque Bolívar y no encontramos ninguna estatua humana. Finalmente en el pasaje de Carabobo la encontramos. Vamos a ver si podemos conversar con él un rato. Don Luis Alfredo, ¿usted hace cuánto tiempo lleva trabajando en estatua humana? Siete años. ¿Cuáles son las técnicas para hacer la mejor estatua humana que hay en la ciudad de Medellín? Constancia y resistencia. ¿Qué es lo que a usted más le gusta o admira de su profesión como estatua humana? Pues lo que yo hago y lo que represento, el minero. Que me parece que es el arte más sofisticado que se puede ver en vivo. ¿Qué pienso? Pues que es muy perraco, pues sí, muy intenso. Las estatuas humanas cada día cogen más fuerza y ahora es normal encontrarlas en lanzamientos de marcas y fiestas temáticas. Bueno, yo no sabía eso, que en lanzamientos de marcas podemos encontrar estatuas humanas. ¿Ustedes alguna vez las han visto? No, pero muy bacano, muy innovador. Pues sinceramente yo siempre lo he visto como en ferias o como por allá en el Parque de Río, pero en eventos así nunca los he visto. Pero ¿saben qué? Además de esto también hay otro tipo de arte callejero que son los artesanos. Ellos también tienen un trabajo muy grande detrás de todo lo que hacen y por eso vamos con la siguiente nota. Según el censo realizado por el DANE en 2015, en Antioquia hay 934 artesanos, cada uno con diferentes técnicas que ha ido perfeccionando a través de diversas capacitaciones. Mi papi pues era artesano, entonces como que yo heredé esto por origen de... Ella está como más, pues ya hace todo más esa mano, que está pues ya más dedicada a la artesanía y que se ha pulido más en diseño. Pese al trabajo que hay detrás de cada una de sus piezas, solo algunas veces reciben el reconocimiento justo por su labor. Hay gente que sí la valora, hay gente por ejemplo la que la valora el turismo, el extranjero, porque por ejemplo aquí en Antioquia de pronto sí la valoran, pero hay gente que no, no mucho, no mucho. Para que estas personas puedan dar a conocer su trabajo se han creado ferias, como el caso de San Alejo en Medellín, donde confluyen alrededor de 400 artesanos y comerciantes, no solo locales, sino también de otros departamentos y países. Hay una organización y está bien como implementado. Los precios sí están comprados a los de otras, digamos ciudades, están como bien y tienen acceso para que el público, pues las personas que lo visitan puedan adquirirlos. Es un arte y oficio que data de muchas décadas atrás y da cuenta de nuestras raíces sociales y culturales y, pese a las circunstancias, ha sabido resistir al paso del tiempo. Lo de uno es el arte, es el artesaría. Bueno, los artesanos además nos demuestran que ser artistas también están expresando lo que es nuestra cultura, pero saben también quiénes expresan nuestra cultura, los artistas, esos artistas de circo que se han salido de la carpa para ir a las calles. ¿Ustedes los han visto? Por supuesto. Pues bueno, ellos mismos han decidido ir a una fundación que les ha dado todo el apoyo para que les enseñen y los capaciten en todo lo que son las artes circenses. Esto es una nota sobre Circo Momo. Circo Momo es una fundación que apoya a las personas que realizan actividades de circo en la calle, pues además de brindarles una capacitación para fortalecer sus talentos, también les da un apoyo social para que estos no solo se queden en los semáforos, sino que también puedan participar en actividades culturales de la ciudad. El circo para nosotros es simplemente una excusa, una herramienta para atraer a los chicos y las chicas, para contarles que tienen otras opciones, que en la ciudad pueden hacer otro tipo de cosas. Nosotros los llamamos a jugar, a divertirse, a explorar desde circo, al correr otros riesgos que corres en el circo, como montarte en unos zancos, como tirar unos malabares, como conocer a otros chicos y chicas de la ciudad que son de diferentes comunes, que son de diferentes barrios, pero es un riesgo controlado, donde los chicos están acompañados de profesionales, no solo en las técnicas de circo, sino también en el área social. Mi vida era muy... ¿Monótona? No, bueno, me consideraba alguien muy solo, muy solitario, pero era porque yo no hablaba, no tenía socialización, y al saber que el circo momo es un sitio donde practican en circo, también habilidades, cosas así, pero también se centra más en lo social, me di cuenta que ese sitio fue lo mejor para mí. Bueno, y respecto a estos malabaristas, encontramos muchos artistas en las calles que hacen cosas dignas de circo. Sobre todo en los semáforos, que hacen, pues, incluso amarran cuerdas y hacen como trapecio ahí, yo, Dios mío, cómo les da el tiempo, paso un carro y se los llevo, o sea, a mí me da pánico. Es más, yo la semana pasada conocí al malabarista más famoso de Colombia en un semáforo por la 10. ¿Quién es? No sé cómo se llama, pero el man es muy teso, mueve el pie, tira una bola. Y como decía Valentina, en tan corto tiempo hacer todo un show es un espectáculo que es más que profesional, tienen toda la presión de la calle, el calor, la bulla, unas cosas que los pueden desconcentrar. También tienen, pues, una preproducción gigante porque uno los ve ahí, ¡ay! salieron a improvisar, mentiras, pues, ellos tienen que contar el tiempo de cuánto dura cada semáforo, qué es lo que va a hacer, aparte de que tengo que hacer eso rapidito para ir a pedir la moneda a la ventana, pues, es muy difícil todo esto, eso no se ve como así tan fácil. ¿A ti cómo te va con los malabares? No, con los malabares no. Ay, no, yo tampoco, es que eso va todo con la motricidad. ¿Saben qué? También me da pánico lo que son las como con espadas, con fuego, súper difícil. No, y ahora que estamos hablando de lo que es malabares, ¿cómo les parece que Mateo está en la 70 haciendo unos retos muy particulares? Muy buenas tardes a los compañeros en estudio. El día de hoy nos encontramos en la 70, día soleado en la ciudad de Medellín. El lunes, en el final de la Feria de las Flores, salimos a las calles a ver si los ciudadanos se le medían al reto del arte callejero, las malabares. Vamos. Nasli Arias. Nasli, ¿se le mide al reto de los malabares del arte urbano? Bueno, aunque son muy malitas para el reto, eh, para el malabar, pero me uno. Felipe Sepúlveda. Felipe, ¿se le mide al reto de los malabares? ¿Me le mide al reto de los malabares? ¿Se le mide al reto del arte callejero? Sí, me le mido. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya no la llevo ya. Esto fue lo que recogimos, vimos que algunos paisas se le midieron al reto del arte callejero, otros por su parte no lo hicieron, pero aún así vimos que es un reto bastante, bastante difícil. Compañeros, sigan ustedes en estudio. Muchas gracias Mateo. ¿Y cómo les parece que les fue a estas personas con los marabares? ¿Ustedes se le medirían? Yo me le mido. ¿Se le mido a hacer? ¿Así no sea capaz? Sí, pero lo haría, lo intentaría por lo menos. Yo creo que yo me le mediría, pero él lo asociaría, sinceramente. Yo no me mediría, por nada del mundo. ¿Por qué Manu? ¿Cómo así? No, 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 qué miedo. Bueno, y le vamos dando final a esta primera emisión de Bitácora Magazine, la del programa de los estudiantes del pregrado de comunicación social. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrar tus obras? Bueno, mira, en este momento estoy trabajando en una galería que se llama Arte Estudio, que da por toda la 10, en el segundo piso, arriba de Todo en Artes. Ahí estoy exhibiendo todas mis obras, estas están allá a la venta, también estoy vendiendo las bitácoras. Igualmente en redes sociales me pueden contactar si alguien en otra parte del mundo quiere una obra. ¿Cómo te encontramos en redes? Agud 95. Agud. Sí, o Alejandro Alegüe. Yo creo que soy único. Bueno, esto es todo por hoy, esperemos que estén muy pendientes de nosotros porque pronto regresaremos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.